Gracias. Hola a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos hoy día con este super tema, Laboratorio de Biología Molecular para la Identificación de SARS-CoV-2, a cargo del tecnólogo médico Antonio Flores Tumba, magíster y actualmente doctorando en Epidemiología. El licenciado Antonio Flores Tumba es asesor científico del Instituto de Estadarización en Laboratorio Clínico del Perú y en estos momentos les dejo con él sus preguntas o comentarios pueden estar escribiéndonos por favor debajo de la transmisión, la cual la leeremos al final. Licenciado Antonio. Gracias. ¿Se logra escuchar? Perdón. Sí. Ya, ok. Era mi prueba. Gracias. Bueno, muchas gracias al Instituto de Estadarización en Laboratorio Clínico del Perú, a Roberto por la invitación. Y el día de hoy vamos a, bueno, ya en esta noche vamos a tratar un tema sobre el laboratorio de biología molecular en la identificación de SARS-CoV-2. Vamos a hacer una revisión de qué cosas son las que, qué tipo de indicaciones son las que se dan según las normas internacionales para que un laboratorio pueda, digamos, tener lo esencial como para implementar su área de biología molecular, en este caso para SARS, no para SARS-CoV-2. Entonces, aquí les voy a pasar los temas que vamos a tratar en forma resumida. Tenemos tres puntos principales. Uno de ellos son lo que mencioné hace un momento, que son consideraciones para la implementación desde un aspecto, desde un punto de vista de la OMS. En realidad hay poca información sobre ello. Es más como un control de calidad lo que vamos a ver de qué es lo que sucede cuando hay visitas de terceras partes, como le dicen, para poder evaluar a un laboratorio. Ese es el punto uno. Vamos a ver cómo luce un plano referencial para biología molecular. Vamos a ver cómo es, según la OMS, qué criterios se usan. La evaluación de laboratorios que implementan el diagnóstico para COVID-19. El paso dos son los pasos para identificar ya a este virus, ya digamos, la parte operativa del laboratorio, de cómo hacen la identificación molecular del virus. Tanto vamos a tocar algunos aspectos sobre la colección de la muestra, la extracción de la ARN, cómo se realiza, el método manual, el método automatizado. Y nos vamos a centrar un poquito en la técnica del real-time. Como ven, es un panorama amplio de varios puntos que vamos a tratar acá. No vamos a tratar de darle mucho peso a una u otra sección. Simplemente vamos a dar una revisión general de este tipo de laboratorios. Y vamos a ver algunas pruebas moleculares comerciales que existen. Cuántas hay, qué características puedan tener. Lo que ven aquí en pantalla, si bien estamos hablando de un laboratorio de molecular, es un laboratorio que se está implementando en China, por ejemplo, en Wuhan. Entonces, ellos han abierto su laboratorio. Pongo que debe ser de investigación también, no solamente para identificación, porque este es un nivel de obesidad 4, donde tienen que tratar y trabajar con el virus directamente, para poder cultivarlo, para hacer todas las técnicas que tengan que ver con un laboratorio de virología. Entonces, acá vemos varias características. El traje de bioseguridad es totalmente diferente a lo que estamos habitualmente acostumbrados. Tenemos los respiradores. Tenemos los respiradores también. Algunos implementos. Tenemos las cabinas de bioseguridad, que tienen algunas características como un extractor externo, etc. El piso, si ustedes se dan cuenta en el tipo de piso que hay, es un piso antideslizable y fácilmente de lavar. Hay carritos de coches, de aluminio, para poder transportar algunos reactivos, las muestras, etc. Este no es el laboratorio en el cual ahorita tenemos un laboratorio de obesidad nivel 3 en varios lugares del Perú, en el INES y en otro tipo de instituciones también. Pero les muestro cómo luciría un laboratorio en este tiempo para los estudios en COVID. Hay algunas consideraciones para la implementación de este tipo de laboratorios. En general, son los mismos que estamos acostumbrados a usar para cualquier otro virus o bacteria, porque muchos laboratorios ubican su área molecular exclusivamente para el área de microbiología. Entonces, es simplemente adaptar alguna de esas prácticas que se tienen como para trabajar en COVID. Hay muchos laboratorios que ya han trabajado, por ejemplo, con tuberculosis, ¿no? Y nosotros somos uno de los países, digamos, que tiene más, digamos, más implementado o quizás mayor práctica en el manejo de muestras de tuberculosis, ¿no? Y hemos adquirido un montón de equipos de GeneXpert o pruebas moleculares, que se han implementado laboratorios de obesidad nivel 3, laboratorios móviles, ¿no? En containers, etc. Entonces, esa misma experiencia con la tuberculosis es la que también se podría usar como para poder trabajar ese tipo de muestras. Esos mismos cuidados, ¿no? De entrar a una precabina, cambiarse la indumentaria y ponerse otra para ingresar recién al área de bioseguridad 3, ¿no? Ese tipo de comportamientos, de conductas de bioseguridad son las que se requieren para este tipo de procedimientos, sobre todo para el área de la extracción, ¿no? La recepción de las muestras. Entonces, esas recomendaciones básicas son justamente lo que ven aquí en la pantalla. Tiene que ver con la separación de los ambientes, principalmente, ¿no? Hay un ambiente que es exclusivo para recepcionar las muestras, para preparar las muestras. También hay un ambiente que es para extraerlos, ya sea manualmente o a través de un robot. Y donde también se pueden agregar las muestras al MasterMix, o sea, lo que le llamamos el cargado de las muestras. Y obviamente va a haber un área donde, entre comillas, es el más contaminado porque tiene los amplicones, podría tener los amplicones en el medio. Este es el área de donde se encuentran los equipos, ¿no? Los equipos, los termocicladores. Es una área contenida donde la idea es de que no haya un mal flujo del, en este caso, del personal hacia esta área, ¿no? Tenga una sola dirección. Entonces, esa es la área de amplificación y detección de productos. Hay muchos laboratorios que ya hacen esto, pero a nivel de PCR convencional, ¿no? Donde hay una amplificación y luego hay una detección. Para SARS, la detección se hace en el mismo equipo, ¿no? Se hace en el mismo equipo del termociclador en tiempo real. Entonces, este paso de detección, en realidad, está incluido en el equipo. Bueno, y para, en este caso, estas consideraciones que se tienen, también tenemos que tener las consideraciones de bioseguridad. Eso es tácito, ¿no? Para todos los tipos de organismos que se trabajen, estos tipos de consideraciones. Hace un momento les comentaba acerca de la tuberculosis y el manejo que se deben de tener, ¿no? Para ese tipo de bacterias. Algo similar. Es muy similar el trabajo a eso porque es un virus respiratorio. Entonces, las mismas consideraciones las vamos a tener para el SARS-CoV-2. Sobre la infraestructura, el penúltimo punto. Por eso, también, ¿no? Pueden, muchos hospitales ahora están adaptando, por ejemplo, sus laboratorios de microbiología o del área donde estaban habitualmente trabajando un molecular, los están implementando para realizar las pruebas de COVID. Algunos en sus mismas instalaciones y algunos asegurando algunos espacios más, ¿no? O sea, conteniendo, cerrando algunos ambientes, colocando estas medidas de contención con extractores de aire, con lámparas UVs, etcétera, ¿no? Eso vamos a verlo en un momento. Y también pueden haber algunas consideraciones operacionales, ¿no? Acerca de cómo va a ser el flujo, ¿no? Y acá tiene mucho, mucho que ver el personal, ¿no? El personal que va a elaborar. A ver. En esta diapositiva, les estoy mostrando una referencia y el link de esta referencia lo encuentran, lo pueden ver abajo. Pero me parece que es una muy buena imagen donde se muestra cómo podría ser el flujo de trabajo en un laboratorio molecular. En este caso, es un tipo de laboratorio micromolecular, ¿no? Viéndolo bien, se puede adaptar a un laboratorio que quiera ser COVID, ¿no? La parte de abajo, la parte inferior, si ustedes parten en dos, de izquierda a derecha, una línea horizontal, vamos a dividir el laboratorio en dos partes. La parte inferior es la parte que tiene en el recuadro inferior izquierdo la sala de preparación de muestras, ¿no? Y tiene una puerta en el lado izquierdo que acá indica que es por donde ingresan las muestras. Y hay cubículos, ¿no? Entre muro y muro hay espacios de trabajo donde cada bolita amarilla representa a una persona, por ejemplo, ¿no? Entonces, el personal, en el primer cuarto, no sé si es que este puntero se está observando, de no serlo voy a estar describiendo, en la parte inferior, al costado de la puerta, es el área donde se recepcionan las muestras y donde viene todo el sistema, ¿no? Hay laboratorios que ya tienen unos sistemas automatizados de recepción de muestras, donde simplemente lees la etiqueta, porque esto ya vino de una colección de otro lugar, y automáticamente se abren todas las hojas de trabajo, ¿no? Entonces, esa área, digamos, es esta parte de la entrada donde las muestras van a ser conservadas hasta que se vayan a preparar. ¿Y qué tipo de preparaciones van a tener acá? Acá, acá sería el área donde se van a empezar a extraer las muestras, ¿no? Donde se empiezan a codificar, recodificar, alicotar, almacenar, ¿no? Y también hacer una extracción de la misma muestra, que seguramente debe ser en el ambiente más alejado, ¿no? Que debe ser por este lado. Entonces, de ahí hay un camino, hay una flechita que dice donde las muestras ingresan hacia el área de detección, ¿no? Para el lado derecho del mapa, del mismo, la parte inferior derecha, hay un área que le llaman el área de reactivos, ¿no? De preparación de reactivos. Es donde ocurre la mezcla de todos los reactivos de la reacción, ¿no? Estamos dentro de un laboratorio molecular, entonces vamos a tener las enzimas, vamos a tener los primers, las ondas, el master mix, el buffer, etcétera, ¿no? Todo ello se prepara en un ambiente, como ven aquí, separado del área de donde ingresó las muestras, separado del lado izquierdo. Hay una pared, una columna celeste, ¿no? Una fila de una pared. Entonces, en esta área, solamente tiene un acceso. El único camino de esta área, obviamente ingresas por la parte inferior, preparas tu reactivo, y una vez que ya preparases tu reactivo, que ya hiciste tu mezcla en los diferentes pocillos de la placa, de acuerdo al formato del instrumento que tengan, esto va a ingresar hacia esta área, la área de la parte superior, y en el área derecha, más o menos, es el área de cargado, donde van a seguramente cargar la muestra con lo que ya prepararon previamente, ¿no? Entonces, acá se carga el ADN, seguramente debe haber una cabina de PCR, y luego se llevan a los equipos que serían a la parte izquierda, final del ambiente. Y ahí es donde está ya el termociclador. Pues si se dan cuenta, hay un solo camino, ¿no? Empezando desde abajo, de izquierda a derecha, viene la muestra, y sale ya preparada para ser cargada, y igual, el área de reactivos tiene una sola dirección, ¿no? Y simplemente salen, pero no ingresan nuevamente. Esta área es la más limpia que puede haber, ¿no? Los reactivos no se deben de contaminar. Y hay puertas, obviamente, que contienen todo esto. Y luego viene ya, obviamente, la detección. Entonces, por eso es que, viendo ese gráfico, era muy didáctico para poder ver cómo podría ser la distribución de un laboratorio. Claro, puede haber variantes, y no todo es perfecto. Estamos en el Perú, donde tú puedes acomodar de diferentes formas esto, porque simplemente no tienes espacio. Pero no puedes, este, tener en un solo ambiente, sin divisiones, las tres áreas, porque vas a contaminar el laboratorio. Y eso lo saben todos los que están escuchando aquí, y que han trabajado en un área molecular. El área se contamina, y una vez que se contamina, desaparecer la contaminación, es mucho trabajo. Sí se puede lograr, pero implica perder tiempo. Vas a perder tres días, cuatro días, quizás toda la semana. Y mientras eso, tienes las muestras, y en esta epidemia, tienes muestras que te van a estar esperando los resultados rápidamente. Pacientes, que dependen mucho su evolución, sus tratamientos, de acuerdo a tu resultado. Entonces, no podemos darnos el lujo de, entre comillas, trabajar inadecuadamente, y que el ambiente se contamine. Por eso, hay que pensar bien en el diseño de cómo vamos a reducir esos riesgos. Porque eso es lo que estamos haciendo. Estamos reduciendo, no eliminando. Entonces, ahí hay varias técnicas en el camino. Desde el mismo operador y la infraestructura, ¿no? Si la infraestructura no está condicionada, tengan por seguro de que los momentos de contaminación van a ser muy continuos. Es así, a veces se contamina el laboratorio, lo limpias y al siguiente mes vuelve a contaminarse. Vuelve a contaminarse no significa de que se va a caer una muestra al suelo, ¿no? Sino que simplemente al momento de amplificarse, sucede algo que cada vez que tú estás corriendo tus controles y tus pruebas, todas las muestras te salen positivas, ¿no? Entonces, hay algún lugar donde se ha contaminado los reactivos, puede ser el mismo ambiente, las mesas, la máquina, no se sabe. Entonces, por eso, lo que muchos hacen es ya eliminan todo, eliminan todo y ya no están averiguando quién es el causante de la contaminación. Entonces, en este slide, lo que, el mensaje es, hay que pensar en el diseño previamente. y hay personal muy calificado para esto, hay ingenieros incluso que se dedican a esta parte, pero, muchos de los ingenieros lastimosamente no trabajan con la parte molecular, dirán, solamente es meter la muestra de un ambiente a otro ambiente, ¿no? ¿Cuál va a ser la contaminación? La contaminación va a ser de que amplificas millones de copias y esas copias están distribuidas en cualquier lugar, si es que no has tenido una buena forma de trabajar, ¿no? Eso es un gran peligro en este tipo de laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la OMS? ¿Qué es lo que nos dice el ente regulador? Ellos, lo que hacen es, hacen visitas o evalúan a los laboratorios para algunas certificaciones básicas que deben tener. Es bien amplio sus parámetros, pero lo que han hecho para la emergencia, para COVID, es ajustar muchas de sus medidas de su forma de evaluar adaptarlos hacia lo que es el COVID. Entonces, la OMS en el 2012 había creado ya, mejorando varias versiones previas, una guía que era una versión general de la evaluación de la capacidad de los laboratorios. ahí observan un montón de parámetros, desde la infraestructura, el personal, si les pagan o no les pagan, qué tipo de reactivos usan, qué tipo de metodologías, si están siendo capacitados continuamente, las medidas de bioseguridad, son varios parámetros. Entonces, es grande el cuestionario, es como hacer una especie de auditoría, un control de calidad externo que viene como las certificaciones, ¿no? Entonces, eso lo han plasmado en este documento del 2012 y para la epidemia han usado esa plantilla, todo ese molde y lo han reajustado para algunos laboratorios que solicitan en este caso, o bueno, como es la OMS, es nuestra referencia, ¿no? que pueden ser usadas para evaluar cómo se podría tener la seguridad de que es un laboratorio, digamos, totalmente diseñado para esto, ¿no? El link del 2012 que es el amplio para cualquier tipo de laboratorio, no solamente COVID, está en el link de abajo y en la siguiente diapositiva ya estamos hablando de lo que sacaron en base a esa guía grande exclusivamente para evaluar laboratorios que implementen diagnóstico de COVID, que es esta diapositiva. Entonces, el objetivo de ellos es que a través de esta herramienta, porque han creado una herramienta que es un Excel donde cualquier laboratorio lo puede bajar y el link lo tienen en esta diapositiva en la parte inferior, hay una serie de checks, de checklists, donde tú tienes que ir respondiendo unos cuestionarios. El objetivo es que se va a evaluar la capacidad que tiene su laboratorio o los laboratorios para realizar pruebas para SARS-CoV-2. Está muy centrado en laboratorios referenciales, pero eso no quiere decir que no pueda servir para algunos otros tipos de laboratorio. O sea, si uno revisa esas listas, uno puede saber, digamos, qué deficiencias puede tener. Entonces, esta herramienta contiene 11 módulos que dentro de un Excel están en 11 hojas diferentes y ¿qué es lo que van a evaluar? Van a evaluar a través de un sistema de puntajes. Ustedes colocan el número 1, 2, 3 o 4. Acá están las categorías. Uno es que sí tienen lo que les va a preguntar. Dos es que, perdón, tres es que no lo tienen y dos que más o menos poseen. Por ejemplo, a veces le preguntan ¿tienen capacitaciones en bioseguridad? Sí. Entonces, colocan el número 1 y dicen no, es el 3 y si es más o menos como que a veces sí, a veces no, es 2. Entonces, hay una serie de puntuaciones que automáticamente esa herramienta, esa hoja de cálculo va a ir haciendo sus cálculos para el evaluador. ¿Y qué módulos son los que revisan? Los módulos son estos, son los 11 que ven en la pantalla en la parte inferior. Tenemos a la organización, a la documentación, las muestras, el manejo de los datos, los reactivos, el equipamiento, las instalaciones, entonces, infraestructura, los recursos humanos, la parte de la bioseguridad, del biorriesgo, medidas de contención, salud pública, tiene que ver con la rapidez también de los resultados, la salud pública, y el módulo 11, esto es lo que han adicionado, es exclusivo para COVID, solamente en una evaluación en función a eso. Entonces, vamos a ver esta herramienta cómo funciona. Voy a compartirles el Excel. Excel. Gracias. 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 Roberto. Entonces, en esta plantilla de la OMS para la evaluación, como dice su título, de los laboratorios que implementan la prueba de COVID, lo que están haciendo es darles en la primera página, en la primera hoja, las indicaciones, ¿no? cuál es el objetivo que quieren hacer, hay preguntas, lo que les mencioné hace un momento, del 1 al 10 son cuestiones directamente de laboratorio, desde que llega la muestra hasta que más o menos sale todo ese camino, y el paso 11 está solamente dedicado a COVID. No quiere decir que los otros pasos no tengan algunos puntos de COVID, pero el punto central es el 11 para COVID. Veamos qué es lo que les indica, ¿no? Acá, en resumen, es el puntaje que les dije, ¿no? Van a otorgarles puntos ustedes mismos o el evaluador, ¿no? Ustedes lo pueden usar como una herramienta para ver qué es lo que se cumple y no se cumple, para dar estos puntajes. Acá es para llenar los datos generales del laboratorio, ¿no? De qué país son, de qué región, etcétera. Datos de laboratorio, ¿no? Es un laboratorio de universidad, de investigación, referencial, público, privado, etcétera. Este, qué disciplinas están siendo evaluadas, el número de muestras que hay por día, ¿no? El número de pruebas que van corriendo por semana, el número de muestras que son testeadas por serología también, ¿no? En general. Dentro de la lengüeta de organización, por ejemplo, ellos ven, ¿no? acerca de, por ejemplo, cuántas horas trabaja el laboratorio, ¿no? Cuánto tiempo, más o menos. Por ejemplo, en la parte de comunicaciones externas, ustedes tienen algún tipo de comunicación externa, tienen un teléfono, un FAS, una computadora con internet. Obviamente, algunos dirán, pero eso son preguntas obvias, ¿no? Sí, pero en algunos laboratorios que se implementan dentro de algunos lugares remotos, a veces eso no se cumple. Entonces, son cosas que se deben de, en este caso, de subsanar, ¿no? Entonces, ustedes se fijan acá en las lengüetas, están los puntajes del 1 al 4. Entonces, cada vez uno va llenando los puntajes, ¿no? mientras más hacia la derecha esté 2 o 3, no es muy óptimo. Lo ideal es tener siempre el 1, ¿no? Acerca del presupuesto, les hablan si los salarios que se paga el personal son adecuados para la necesidad del laboratorio, si hay un presupuesto para las compras de reactivos, para el mantenimiento, etcétera. Acerca de las licencias, si ustedes han recibido alguna certificación ISO, todo el laboratorio o el laboratorio, si han tenido una auditoría anterior, etcétera. Esa es la parte organizacional. Tenemos la parte de los documentos, todas las documentaciones, ¿no? Un lugar donde guardan todos los documentos, tiene un sistema de archivos, los documentos se pueden observar fácilmente, hay manual de calidad y bueno, toda la parte administrativa del laboratorio. Hay procedimientos de bioseguridad, ¿no? es que tienen un documento acerca de los manuales de bioseguridad, hay un procedimiento de bioseguridad disponibles a la mano, si es que tienen en este caso estas maquinitas que lavan las manos, lavador de manos, lavador de ojos, materiales de desinfección, equipo de protección personal, etcétera. Hay en este caso contra incendios, etcétera. Todos los documentos que traten de justificar cada paso que puede tener su laboratorio. Hay laboratorios en el Perú que tienen un control muy estricto de sus documentaciones. Ustedes están entrando a la puerta del laboratorio y encuentran un montón de documentos pegados en las puertas. ¿Por qué? Porque antes de ingresar al laboratorio hay que dar lectura previa a eso. Los MSDS, los procedimientos de bioseguridad, las indicaciones de cómo entrar al laboratorio, y a veces hay que entrar con otro tipo de traje, etcétera. Entonces, no es como cualquier otro laboratorio a veces. Tenemos sobre las muestras, cómo han sido, si es que las colecciones son documentadas y qué personal, de acuerdo al personal que los realiza, si es que la identificación, en este caso, de las muestras son correctas, en este caso, si las muestras están guardadas en un libro, en una computadora, en algún tipo de sistema, ¿no? Si tienen un sistema automatizado, pues perfecto, ¿no? Muchas de estas se van a responder como sí. El manejo de las muestras es que han habido un problema anteriormente, ¿no? Si tiene experiencias con muestras que vienen de fuera, ¿no? Si es que han habido algunas veces en las que las muestras no han llegado adecuadamente, etcétera. ¿Cómo han sido transportadas las muestras también, ¿no? Si es que tienen un sistema de empaque correcto para referir muestras, no se trata de que, ah, voy a mandar las muestras al INES o las voy a mandar al extranjero. ¿Cómo hago? Tienen que tener un ambiente donde sea exclusivamente para empaquetar. Eso también es bien importante. Hay buenos laboratorios al interior del país que trabajan en ensayos clínicos y tienen ese sistema en un ambiente separado, ¿no? Donde hay todo un equipamiento para hacer el envío, el shipping, ¿no? Bueno, sobre la data tenemos acerca de los resultados. Voy a pasar rápidamente ya porque esto es un Excel que lo pueden revisar. Voy a tratar de centrarme en la última parte. Solo voy a leer los encabezados. Tenemos los resultados de las muestras y los reportes y es que se están reportando adecuadamente bajo qué formato, ¿no? Si todos los datos están completos, si hay una notificación, etc. Si es que hay, si es que el laboratorio puede dar alguna información estadística, resumen de lo que está haciendo, la confidencialidad de las muestras, ¿no? Hay un sistema de información dentro de todo el laboratorio. Y dentro de los reactivos, todo, si es que hay un personal responsable del inventariado de los reactivos, no lo hay. Sobre la forma de hacer el inventario, hay un sistema que te permita saber cuánto te queda de reactivos o ustedes lo hacen al ojo, como dicen, ¿no? Entonces, debe haber un sistema, al menos en un Excel, una hoja de cálculo que te permita decir aún me quedan reactivos como para 300 determinaciones y si ustedes hacen, digamos, este, 50 determinaciones por día, ustedes saben que tienen stock para seis días, entonces ya es momento de hacer el pedido. Esos sistemas les ayudan justamente a eso, ¿no? Sobre los equipos, qué tipo de equipamiento tienen, ¿no? Si tienen todo, en este caso, calibrado, con sus hojas de mantenimiento al día, ¿no? Etcétera. Entonces, si tienen su mantenimiento preventivo, correctivo, etcétera. Acerca la infraestructura, ¿no? ¿Qué tipo de pisos son los que cuentan? Hace un momento les pasé la información en la foto de este laboratorio chino donde tenían los pisos, ¿no? De un material totalmente diferente a los que vemos por acá seguramente, porque, bueno, son diferentes condiciones, ¿no? Este, las condiciones de trabajo, ustedes tienen una fuente de poder alterna a la electricidad normal, cuánto tiempo les va a durar, qué pasa si es que la máquina se para, ¿no? Y hay algunos equipos que están, digamos, seteados como para que si se apagan, tienen su propia batería, pero algunos de los que te venden, te lo venden para 15 minutos, 30 minutos, ¿no? Entonces, hay que saber también cuánto tiempo de energía te puede quedar si es que hay una falla de corriente, ¿no? En tu equipo. Sobre el espacio, etcétera. Esto ahora es sobre los recursos humanos, cuántas personas hay, si es que hay un manager, un personal de laboratorio, acerca de las calificaciones, ¿no? Que tiene el personal, si tienen calificaciones para hacer estos tipos de procedimientos demostrados, ¿no? Los tienen o no los tienen. Seguramente muchos de los que están acá también deben estar interesados por ese tipo de documentación, etcétera. Sobre el biorriesgo, ¿qué nivel de bioseguridad es su laboratorio? Si tienen el manejo, ¿no? De las desinfecciones y de la disposición de los materiales residuales, condiciones de seguridad, ¿no? Si tienen estas maquinitas, estas duchas o algún tipo de dispositivo que les permita estar preparados ante algún accidente, el limpiador de ojos, etcétera. Sobre salud pública, ustedes son un laboratorio de referencia de COVID, ¿sí o no? ¿no? Este, programas de vigilancia y tenemos también acerca de los especímenes, ¿no? Si es que ustedes reciben muestras de otros ambientes, cómo reportan las muestras, ¿no? Este, ustedes tienen un sistema de reporte que se conecta a las autoridades, en este caso al INS, porque todos los que hacen molecular que no son del INS tienen que reportarse. Entonces, ese tipo de preguntas. Y finalmente, en este caso, todas las partes relacionadas a COVID, ¿no? Los procedimientos de COVID están siendo documentados, todas las partes de la colección de las muestras, ¿no? y son disponibles para el personal que los pueda solicitar. El manejo del muestreo, tanto el RNA, este, la extracción del RNA o la PCR, están escritos en un manual, ¿no? Todo es documentación y obviamente porque si hay la documentación es porque lo están haciendo de esa forma, ¿no? Los procedimientos, tienen procedimientos para reportar sus resultados, de qué forma reportan, en cuánto tiempo se demoran, ¿no? Hay un tipo de evaluación de los riesgos que hay, ¿no? Hay un manual de bioseguridad para el manejo de COVID, hay apropiados equipos de protección personal, el personal está entrenado para el testeo de este virus, ¿no? si es que sí, en qué tipo de plataforma, etcétera. Sus equipos están correctamente mantenidos, ¿no? Su cabina de bioseguridad, esto es clave, Su cabina de bioseguridad está validada, ¿no? Han hecho un chequeo, los han corroborado de que está conteniendo adecuadamente lo que supuestamente dicen, tienen todos sus reactivos listos para COVID, están dentro de la fecha, no están explicados y si tienen, obviamente todo el mundo lo cumple, materiales suficientes para hacer la prueba, ¿no? La capacidad del laboratorio, ¿no? Tienen sus controles internos, bueno, eso tiene que ver con control de calidad, ¿no? Entonces, como ven, es una supervisión que no creo que demore un solo día, ¿no? Son varios pasos que hay que ir cumpliendo y seguramente nuestras autoridades también toman de molde este tipo de documentación para poder hacer sus supervisiones. Voy a cambiar a la diapositiva. Este, esta hoja de Excel la encuentran aquí en la presentación que les he puesto, la pueden descargar y pueden chequear en realidad con mayor detenimiento, qué cosas pueden de repente tener alguna deficiencia el laboratorio que piense implementar la prueba, ¿no? Ok, vayamos a la siguiente. Pasos para la identificación molecular del virus. Entonces, tenemos tres puntos, ¿no? Quizás sean más, pero los he resumido de esta forma para hacerlo más didáctico. La primera parte de la colección de las muestras, que si no mal recuerdo hace una o dos semanas ya hubo una charla sobre esto en esta misma plataforma. La extracción del ARN y finalmente cómo se hace la amplificación por tiempo real. Entonces, vamos a ver algunos tipos de muestras dentro de la colección de muestras, cómo se deben de transportar de manera resumida y nos vamos a centrar en estos dos últimos, ¿no? Métodos para extraerlo, el ARN y cómo vamos a hacer la amplificación. Entonces, hay muchas muestras que se pueden colectar, ¿no? Entonces, se sabe de que es mejor tener las muestras de tracto respiratorio inferior, ¿no? Eso dan mejores resultados. Tenemos muestras de tracto respiratorio superior, que es la que estamos usando muchas veces en los diagnósticos, nosofaringio, orofaringio, respiratorio inferior, que puede estar ahí el esputo o los aspirados. Sucede que a veces en los pacientes que tienen ventilación mecánica, si es que en alguna vez se les solicita ese tipo de pruebas, obviamente, lo más probable es que colecten muestras de tracto inferior, ¿no? Un aspirado. Lo que debemos de hacer, y eso es lo que siempre se recomienda, es usar el kit de colección adecuado, los hisopos virales, que tienen un buffer, ¿no? Un buffer de transporte. Entonces, son de Dacron, ¿no? Son de Dacron, un material especial que no se adhiera tan fuertemente al ADN, solamente los extrae, ¿no? No debe ser algodón, ni alginato de calcio, ni otro tipo de material, ¿no? Ni siquiera los palitos de madera, porque eso se adhiere muy fuertemente el ácido nucleico, ¿no? ADN, ARN. Entonces, y sobre eso van también los criterios de rechazo de las muestras, ¿no? Los criterios de rechazo tienen que ver justamente con la colección, ¿no? Hay malas colecciones, diferentes sistemas de transporte, por mucho tiempo lo tienen en temperatura ambiente o usar un material que no es el recomendado, ¿no? Muchos de esos materiales no recomendados, ¿por qué? ¿Por qué son no recomendados? Porque les va a inhibir la reacción, se van a gastar un, una, ¿cómo le diría? Un pocillo para la extracción de la muestra, que es caro, ¿no? Y se van a gastar un pocito para hacer la amplificación, pero sin embargo ustedes iniciaron con una mala colección de muestra, ¿no? De repente lo habían mantenido más de 48 horas a temperatura ambiente y esto ya no es tan adecuado o por la premura dijeron un hisopado con algodón nada más, ¿no? Con algodón iba a ser rechazado, ¿no? Entonces, ese tipo de indicaciones son, digamos, el control de calidad de la toma de muestra, ¿no? Bueno, esto lo vamos a pasar porque estamos corriendo con el tiempo. Entonces, hay varios tipos de muestras. Tenemos el tracto respiratorio bajo y alto. Acá tengo unos enlaces muy interesantes sobre cómo se colectan ese tipo de muestras. Hay muchos estudios que dicen de que la muestra nasofaringia es mucho mejor que una muestra nasal o solamente orofaringia. Entonces, muchas de las publicaciones están basadas, sus sensibilidades y toda su performance en las nasofaringias. Ahora, ¿cómo lo hacen? Eso es otro tema. Que no vamos a entrar en discusión ahora. Hay este lavado bronquio alveolar, el aspirado tracheal. Todas estas muestras de tracto respiratorio bajo se colectan una cantidad suficiente, dos o tres mililitros y los demás son hisopados secos, ¿no? Que al final se colocan en un medio ya líquido. ¿Cómo almacenamos y transportamos estas muestras? Como ven en la imagen, este es el kit de colección, ¿no? Tienen el tubito y tienen el hisopo, ¿no? ¿Cómo es que vino? Entonces, almacenamos las muestras una vez que se han colectado en una cadena de frío entre dos a ocho grados hasta tres días máximo para ser procesadas, manteniendo siempre la cadena de frío. Si es que hay demoras, pueden congelarlo a menos 70, pero pregunta, ¿quién tiene menos 70? Nadie va a andar con una congeladora en su espalda, ¿cierto? Pero, tenemos la alternativa del hielo seco, pero supongo que a estas alturas conseguir hielo seco también debe ser tan difícil como conseguir oxígeno, ¿no? Entonces, lo ideal es lo más pronto posible, ese es el mensaje, Mientras más pronto llega al laboratorio, perfecto, porque ahí sí se tienen todos esos equipos para mantenerlos fríos a las muestras por si no se procesan en el momento. Ya cada laboratorio implementa su propio sistema, ¿no? De qué tan veloz puede correr, ¿no? Te van a llegar 200 muestras, pero tu laboratorio solamente puede procesar 40 por día, obvio, ¿no? Vas a estar sobrecargado, entonces de repente por ahí van a tener que hacer más turnos de los que estaban pensando hacer, ¿no? Ya eso es la cuestión de la administración del laboratorio. Ok, vayamos entonces ahora a los pasos de cómo es por dentro del laboratorio, ¿no? Y vamos a empezar a entrar al laboratorio. Si ustedes se fijan en el mapa que les presenté anteriormente, estamos en esta zona, ¿no? La zona inferior hacia el centro donde las muestras van a ser ya extraídas, ¿no? Pasaron por la puerta, se identificaron, quizás se alicotaron, se separaron, no sé, de repente es un laboratorio que también hace investigación, entonces sacan una alícuota para la investigación y la otra para el procedimiento normal, habitual, ¿no? Entonces, en la parte del centro debiera estar de repente el equipo o todo lo que se necesite para hacer la extracción de la ARN, una cabina de bioseguridad, debe estar en esas zonas. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Lo que acá les estoy colocando es de cómo se hace en este caso un método manual. El método automatizado al final hace lo mismo, solamente que es automatizado, lo realiza un robot, pero en el método manual, que es lo que muchos laboratorios usan, algunos del seguro ya tienen algunos robots que los han usado en pruebas de microbiología, ¿qué es lo que pasa? Llega la muestra, ustedes cogen una alícuota de la muestra y le van a agregar un buffer que de acuerdo a la marca que ustedes trabajen les va a dar un nombre, ¿no? Algunos le llaman buffer X, buffer Y, buffer Z, cada uno maneja su propio nombre, ¿no? Pero al final es un buffer de lisis que contiene diferentes tipos de agentes, ¿no? La mayoría de ellos son caotrópicos, ¿no? Que van a ayudar a que el ADN se pueda liberar y se pueda unir a las membranas de los, en este caso hay unos tubitos especiales, ¿no? Entonces, lo primero es hacer la lisis, ¿no? Y la idea es que esa lisis va a ser la disminución o la inhibición de las RNAs porque las células tienen RNAs, no nos conviene que estén porque si no te van a, entre comillas, digerir todo el RNA. Entonces, hay que cortar esas enzimas, hay que desnaturalizarlas, ¿no? Entonces, ahí luego estabilización por los sistemas buffers, ¿no? Que también tienen algunas enzimas y luego de un tiempo de estar actuando estos agentes se agrega hacia una columna que esto funciona con una membrana, casi todos trabajan igual con una membrana que tiene bits recubiertos de sílica y estos por una interacción aún no muy entendida van a atraer a los ácidos nucleicos. La sílica tiene una carga negativa, los ácidos nucleicos tienen otra carga negativa, entonces, miran cómo se une esto. El buffer está en el medio, lo que actúa es como una especie de adaptador, ¿no? Para que puedan unirse. Eso es lo que se menciona que podría ser el fundamento. Y luego de que se une a esa membrana, como ya está pegado, lo único que hay que hacer es empezar a abarrerlos, ¿no? En este caso con un buffer de lavado. El buffer de lavado va a ser su actividad de lavar las impurezas, removerlas y luego de una serie de lavados vas a poder eluir el ARN. Entonces, agregas otro buffer y como esta unión depende mucho de las concentraciones de los báferes, se va a desprender y el ARN va a caer. Eso es más o menos el fundamento de todo lo que es la extracción de ácidos nucleicos, ¿no? Y especialmente en los comerciales, ¿no? Pero cuando tú compras estos kits de extracción te faltan algunas cosas, no te viene completo, necesitas etanol, hay algunos que trabajan exclusivamente con etanol, otros funcionan con isopropanol, hay que leer adecuadamente lo que estás comprando. No es lo mismo usar etanol que isopropanol, cada uno tiene una actividad diferente porque ya ha sido validada para el kit. Obviamente necesitas tus consumibles, tus microcentrífugas, tu microcentrífuga para tus tubitos porque todo hay que estar centrifugando muchas veces. Hablando del método manual, un mini vórtex para cada cierto momento estar haciendo el vórtexado y todo lo que se necesita en un laboratorio, tus puntas, tus tips, ojo, libre de ARN asas, son los tips que a veces cuestan más caros y obviamente deben tener sus filtros. Entonces, todo esto sucede en este ambiente de laboratorio. Luego de ello, tú vas a tener tu eluido de ARN, serán 40, 50 microlitros, no sé, lo que puedan extraer en realidad de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Y en esta gráfica menciona lo anterior, ¿no? Hay una fase de lisis que sucede en un tubito de, voy a decir el nombre, un tubito Eppendor de 1,5. Ustedes agregan la muestra y agregan los báferes que están en la parte del centro, que tiene guanidina y esta es la sustancia caotrópica, ¿no? Y una vez que se mezclan se dejan un tiempo que actúe, que lice y luego le agregas un poco de alcohol y luego todo el mezclado del tubito Eppendor se convierte ahora en que todo el contenido se pasa hacia la columna del kit. Hay muchas marcas. Entonces, cada uno trabaja con una columna. Esta columna tiene en la parte de acá en el centro una membranita. Esa es la sílica, Entonces, se va a unir el ARN hacia la sílica. También extrae ADNs los kits, ¿no? Pero algunos tienen algunas sustancias exclusivas del fabricante que te ayudan a tener mayor cantidad de ARN. Y luego de que se han unido tú lo haces algunos lavados para eliminar los desechos, ¿no? Recuerden, han estado células conteniendo el virus. Entonces, ustedes han roto las células y hay diferentes enzimas y moléculas que están interfiriendo. Esas se tienen que retirar, ¿no? Y eso sucede cuando ustedes centrifugan. Se va por la membrana y se eliminan. Luego de eso sigue otro paso de lavado, ¿no? El lavado 2 con otro tipo ya de buffer y al final es a base alcohólica. Y luego, cuando ya no tienes nada más, eluir. Eluir significa de que el ARN que ya está pegada en la columna vas a soltarlo, se va a desprender. Y para eso agregas un buffer especial o a veces solamente agua porque con su pH es suficiente para que puedas soltar el ácido nucleico y se va a eluir hacia tu tubito Eppendorf 2, ¿no? Un nuevo tubito. Y ahí ya tienes tu ARN extraído. El mismo principio lo hacen los robots, ¿no? Tú solamente los alimentas. Les das los consumibles, les das los reactivos y el robot lo único que hace es este trabajo, ¿no? Y petea, saca, centrifuga y vuelve a hacer el procedimiento varias veces. Pero van a seguir el mismo fundamento. Esto es uno de los robots, ¿no? Este es el Kiyaku, por ejemplo, de Kiyaheng. Es muy versátil. Hay algunas instituciones que tienen otros tipos de robots, pero todos funcionan de manera similar. Tienen en la parte superior los brazos, ¿no? Que van a ser a manera de pipeteador, ¿no? Acá es donde van a colocar los tubitos, los cartuchos. Acá las muestras iniciales y en la parte del centro, que ahorita no se nota, están los reactivos. Entonces, esta es la centrífuga, la parte, este círculo negro es la centrífuga, donde las muestras van a ir, cada vez que se va haciendo un procedimiento, centrifugas, ¿no? Y van agregando con el brazo mecánico, van a ir agregando los reactivos, ¿no? Y hace todo el trabajo. Ustedes simplemente lo configuran, lo cargan y se van a hacer otra actividad y esto demorará, no sé, una hora y media, dos horas, de acuerdo al fabricante. Y el robot puede trabajar por sí solo, ¿no? Incluso lo pueden dejar un buen tiempo o toda la noche y ya para el día siguiente ya pueden tener su prueba, su extraída para de frente correr. Entonces, depende de la capacidad del laboratorio. Si es un laboratorio de referencia, obviamente es muy útil este tipo de equipamientos, ¿no? Y muchos de estos equipos te dicen cuánta es la capacidad que tiene, ¿no? 96, dos placas, tres placas, no sé, depende del formato. Ok, entonces con eso tenemos la parte de la extracción del ERN, ¿no? Ya tenemos la extracción. Y ahora hay que correrlo. Entonces, una pregunta es si alguien recién está implementando y qué pruebas hay. Hay un montón de pruebas ahora que han estado saliendo durante este año. Hasta ante ayer había siete pruebas menos. Lo he actualizado al día de hoy. Hay 289 pruebas moleculares comercializadas en el mundo, ¿no? El link está aquí abajo si ustedes quieren revisarlo, que cada día seguramente va a estar subiendo. Es un link muy, muy interesante donde tienen todas las marcas para todos los procedimientos, no solamente molecular, molecular, serológicas, pruebas rápidas, etcétera. Entonces es un link muy, muy, muy robusto para este tipo de búsquedas, ¿no? Lo pueden usar en cualquier momento. Entonces de esas 289, 209 son pruebas comercializadas, ojo, no son en pruebas, son comercializadas, ya, que son manuales, ¿no? Y el resto son pruebas que pueden ser automatizadas o para versiones POX. De los 289, 96 de ellos son de uso exclusivo para investigación, o sea, no son usos para hacer diagnóstico, no son recomendados. Y la gran mayoría sí lo son, in vitro diagnóstico, ¿no? Con algunas aprobaciones todavía, digamos, provisionales, ¿no? La CE, la FDA, la NBPA, que es de China, etcétera, que es la FDA de China. Ok, entonces ya tienen ustedes sus pruebas, sus muestras, perdón, ya saben con qué reactivo están trabajando, y para saber un poquito el fundamento de ello, hay un montón de pruebas, como les decía, y cada una a veces detecta un gen diferente. Entonces, si hablamos de los genes, pues hay que mostrar los genes. Y en esta figura ustedes ven algunos de los genes importantes con los cuales trabajan estos reactivos. Tenemos acá la parte inferior, es por si acaso, la parte inferior es el el ORF1A, el ORF1AB, el gen S, el E, el M, el N. Entonces, la mayoría de los fabricantes se centran en el ORF1AB. Algunos, como el método que usa el CDC, y también creo que la OMS, usan el gen N, y usan dos tipos, dos regiones del gen N, para estar seguros de que están siendo muy específicos. Entonces, no voy a entrar en detalle de decir quién es mejor que el otro, porque cada marca ya está validada, que van a variar en la secuencia que van a detectar. A lo que voy es de que deben de conocer qué región están amplificando, cuáles podrían ser algunas limitaciones de repente. Cada vendedor les va a ofrecer, yo te detecto el ORF1AB porque es más específico, y a diferencia de detectar el gen N, esto tiene esta y otra ventaja. Es una cuestión de valor. En este corto tiempo no vamos a entrar en mucho detalle, pero les puedo dar esta imagen para que vean qué tipo de alternativas hay, y sobre esto se basan esos 280 y tantos pruebas que existen en el mercado, en la variación de estos genes. Imagínense cuántas regiones se están usando. Tengo que dejar y se me está pasando el tiempo. Entonces, este es, por ejemplo, el protocolo del CDC. No sé si lo han modificado porque eso estaba hasta marzo. Detecta, por ejemplo, este virus, pero detecta en función al gen N. Tiene dos regiones que amplifican el gen N. Y siempre las pruebas comerciales les va a incluir un control interno. Generalmente es un gen a lo cual le decimos un gen housekeeping, un gen que siempre está expresándose en el humano. Es un gen humano. Es como un control de calidad. Si amplifica eso, significa que ha estado amplificando algo. En este caso usan algunos el gen de la RNA-ASA. Ok, entonces, yendo ya al procedimiento, en realidad esto es ya la parte del laboratorio que en realidad es muy detallado, pero lo voy a decir de forma general. Uno, cuando va a iniciar la prueba del tiempo real, uno tiene que tener su cuadernito, o sea, su hoja de cálculo donde ya está especificado, o de repente ya el protocolo escrito e impreso, pegado ahí en tu cabina, ¿no? Tú colocas, ok, cada uno, a cada posito le voy a agregar tanto volumen del Master Mix que he preparado. Para eso, recuerden, la preparación del Master Mix se hace en esta zona de acá, en la parte de la derecha. Ya pasamos del círculo rojo de la izquierda a entramos por otra puerta a preparar el reactivo del Master Mix. Entonces, ahí, como ven en la foto de la derecha, están los tubitos y vamos a estar agregando el Master Mix que sería todo lo verde, todo el líquido verde que estamos agregando. Entonces, muchos protocolos trabajan con 20 microlitros de amplificación, ¿no? De, en este caso, de reactivos, ¿no? Donde está incluido los 5 microlitros de la muestra. Entonces, la idea es que en este ambiente se cargue lo que está en este cuadro, ¿no? A veces agregan agua, las ondas, ¿no? Perdón, a veces agregan una diferente cantidad de agua, ¿no? Las ondas a veces pueden estar fijas, el buffer depende de qué concentración tenga, 2X, 4X, 10X, ¿no? La idea es de que al final van a quedarse con un volumen final de 15 microlitros. Esto ya está seteado ya en el manual de procedimientos de esa marca, ¿no? Por eso es que no he colocado un volumen exacto acá, ¿ya? Porque depende mucho de las concentraciones, de las ondas, etcétera. Y sobre esto, que ya prepararon los reactivos en esta zona, en el círculo rojo de la derecha, ya prepararon los 15 microlitros que están representados en la figura, ya cargaron los 15 microlitros, tapan todo y lo pasan hacia el siguiente ambiente, donde solamente allí van a agregar los 5 microlitros de la muestra que ya extrajeron. Recuerdan que la extracción sucedió en el círculo rojo de la izquierda, pues cuando ya se extrajo, tenían que ingresar hacia la zona donde van a cargar la muestra, que es el ambiente del mapa en la parte superior, superior derecha, ¿no? Pues ahí es la zona de cargado y ahí es donde también su master mix está llegando. Los dos confluyen en ese mismo ambiente, no hay camino para atrás, no salen. Una vez que ustedes ingresan, no salen, ¿no? Hasta que se acabe el procedimiento y salen por otra puerta, diferente a la puerta donde habían ingresado. Ok, entonces, en este ambiente de la parte superior ya cargarán seguramente su ARN extraído, recién extraído, ¿no? Hay una serie de técnicas para hacer el cargado. Algunos usan algunos papelitos para no tocar las tapitas, ¿no? Y van cortando en pedacitos, agarran el papel, cargan, tapan, botan el papel, agarran otro papel, etcétera. Hay diferentes técnicas para hacer esto. Algunos le dan algunos instrumentos para tapar esto de acuerdo a la marca que guste, ¿no? Cualquiera de esos funcionas es que el personal está muy bien entrenado y totalmente concentrado al momento de cargar. Porque muchos errores pueden suceder también acá. Puede haber que la muestra, entre comillas, haya tocado otro pocillo y esto a la vez va a contaminar la siguiente muestra. Y es fácil de darse cuenta de eso, ¿no? En los resultados. Luego de ello, bueno, para cargar la muestra de estos 5 microlitros, obviamente ustedes tienen que tener un plan, ¿no? Y a toda una disposición de su placa de reacción. Algunos funcionan con placa y algunos funcionan en formato de tiritas de 4 en 4 o de 8 en 8. Porque, por ejemplo, el Rotor Gene es un círculo, ¿no? Es una centrífuga prácticamente. Entonces, ahí hay que cargar los de 4 en 4. Mientras que otros sistemas funcionan como una placa entera, como los de LightCycler, de Roche u otras marcas que también funcionan en plataformas de placa de lisa, ¿no? Sea como sea, ustedes tienen que tener ya previamente su mapa y ubicar dónde van los controles negativos, por ejemplo, como está en la gráfica de acá. Lo amarillo es el control negativo y lo rojo es el control positivo. La disposición, eso ya depende de cómo han quedado en el laboratorio de disponerlos, ¿no? Y se debe de respetar. Pueden poner a los extremos, al medio, al centro, de muchas maneras. Pero la idea es de que ya tenga un lugar fijo porque de esa forma también se setean en el equipo, ¿no? Y las muestras están representadas por las muestras por la letra S en un sample. Ahí están 10 muestras que están entreplicados, ¿no? Y esto es importante, ¿no? ¿Cómo es el orden del cargado, ¿no? Empiezan de arriba, de la izquierda a la superior, ¿no? Izquierda hacia la derecha y luego bajan y hacen lo propio con la siguiente tanda de muestras, ¿no? Hay un orden. Bueno, ya esto ya es un mucho detalle para decir cómo deben de setear la máquina. Esto va a modificarse de acuerdo al tipo de equipos, al tipo de kit de detección que usen. Algunos les van a decir de que van a ser solamente 45 ciclos, algunos les van a decir un poquito más, un poquito menos, algunos les van a dar el punto de corte de la amplificación, te van a decir el sete es hasta 37, otros no, el sete para mi kit es 40, etcétera. Entonces, estos son los rangos de temperatura a la parte izquierda, está todo el seteo de cuántas veces va a estar a esta temperatura, 25 grados dos minutos, luego pasamos a 50 grados por 15 minutos como para activar a las enzimas y dejar todo el camino listo para la PCR y la PCR sucede entre la fase 3 y la fase 4, entonces la fase 3 calentamos todo seguramente ahí se denaturan un poco el ácido nucleico y en la fase 4 empiezan las detecciones tanto la detección como la amplificación mientras acaban va a haber unos 45 ciclos y durante eso se va a dar la lectura al equipo y el equipo va a ir cuantificando paso a paso ciclo a ciclo cada uno de esa señal de fluorescencia. Recuerden, en el tiempo real estamos hablando generalmente con sondas y las sondas son específicas. No estamos hablando para COVID con intercaladores. Aún no he visto que estén usando intercaladores para eso sea el Cyber Green o algunas otras sustancias similares lo están usando a nivel de sondas. Entonces va a haber señal de fluorescencia específica para esto. Bueno y van a ver en la imagen del equipo las señales de las amplificaciones y esto ya va a ser una cuestión de operario de cómo lo va a ir interpretando. Ya los valores de seteo del nivel umbral esta línea verde ya va a estar el threshold ya va a estar ajustado a veces automáticamente por el mismo equipo o por el mismo operador. Seguramente para los kits comerciales esto ya está seteado fijamente. Entonces por encima de esta línea verde todas las curvas que ustedes observen que van saliendo son una señal de amplificación. Todo lo que sobrepasa esta línea verde. Pero dijimos que va a depender del valor de corte que les den el reactivo. Algunos le dicen que es un CTE 37 y otros 40. Entonces eso tienen que chequear. Por ejemplo el 37 lo vemos por esta parte casi al centro del cuadrado amarillo inferior de la derecha casi al centro más o menos hasta el 37 y si ustedes suben está limpio en el sentido de que la amplificación sucedió antes de 37 para todas estas muestras más o menos entre el ciclo 27 y el ciclo 22 más o menos. Y acá es clave entender algunos conceptos ¿qué es el CT? El CT es el nivel en forma práctica es el punto donde se une esta curva con la línea BR ese es el CT sería el punto en el cual ustedes han seteado ya la máquina bajo un 3-hole y ustedes encuentran la amplificación que se da a partir de ese ciclo en este caso para esta primera curva de amplificación que es la primer ítem a aparecer está sucediendo en el ciclo 15 más o menos. Entonces aquellos que ya manejan un poco esto se recordarán de que se puede entre comillas evaluar un poquito la carga de forma un poco cualitativa decir ok ¿quiénes tienen mayor carga? ¿los que están a la derecha o a la izquierda? Obviamente los que están a la izquierda porque aparecieron en un cortociclo estaba corriendo en la máquina 2, 3, 5, 10 y en el ciclo 15 aparece la señal de amplificación entonces este es su CT pero si es que necesito más ciclos significa de que mi carga todavía no era suficiente entonces va a aparecer la amplificación más adelante mientras más adelante sea la señal de la amplificación o sea el CT significa de que la carga es un poquito más baja que en comparación a cuando aparece antes en pocas palabras cuando tienes un CT bajo hay una buena carga de la muestra que cuando el CT es más alto más un número mayor ¿no? 20 25 30 36 35 no sé entonces eso es lo que hay que ver ¿y qué son estas partecitas que han salido las curvitas que están por debajo del verde que nunca sobrepasan eso es el ruido siempre hay ruido porque puede haber en este caso algún asunto que hay con los primers las ondas que entre ellas pueden hibridar y pueden dar una señal débil de fluorescencia ¿no? que es despreciable ¿no? no tiene ninguna interferencia bueno para el criterio del CDC es el CT es menor a 40 ¿no? es una señal de amplificación entonces ya para culminar tenemos acá algunos tipos de interpretaciones de acuerdo nuevamente al tipo de kit que estén trabajando cada kit va a tener su propia forma de interpretarse hay que leer adecuadamente ellos por ejemplo miren como este es el kit del CDC el protocolo del CDC ellos tienen dos targets les decía ¿no? para el gen N entonces por eso dice N1 y N2 si es que los dos salen positivos esta muestra ya es positiva ¿no? el reporte ya es una muestra positiva para el SARS-CoV-2 ¿no? entonces se ha detectado el virus el ERP es el control interno es el control interno cuando las muestras salen positivas para el gen target que ustedes están detectando es indiferente ya evaluar el control interno el control interno solamente es importante cuando tus muestras salen negativas vamos a ver por qué pero si es que ya la amplificación porque es un control que debe de amplificar sí o sí pero si es que no sale como por ejemplo acá por eso la han puesto más menos si no sale es porque previamente ha habido alguna amplificación por otros productos que estaban en la reacción en este caso el gen N1 y gen N2 entonces quizás se consumió o por una cuestión de termodinámica esto es que estos dos genes han capturado a todos los reactivos para que hagan la amplificación y lo dejó relegado al gen al gen del control interno por eso es que no es tan significante ya evaluar el gen interno cuando ya te amplifica tu tardía siempre y cuando obviamente no hayan evidencias de contaminación ustedes acuerdan de este seteo si es que ustedes encuentran que su control negativo sale amplificado ya no le van a creer a nada de lo que está en la placa y para que lo tengan de referencia más o menos un kit de PCR en tiempo real para 96 pozos más o menos bordea casi los 9000 soles como para que tengan una referencia de cuántas muestras se van a eliminar simplemente por no hacer un buen control si una muestra de control negativo sale contaminado ya va a 9000 soles ¿no? entonces eso es para un caso positivo ¿cómo es uno negativo? es la tercera fila en una muestra negativa los dos genes obviamente no deben de tener amplificación no deben de tener su CT menor a 40 ¿no? entonces sale negativo el equipo ya automáticamente lo va a interpretar pero tienes que tener tu control interno que debe de salir este control interno lo podemos podemos hacerle la analogía con el con este el control de las pruebas rápidas ¿no? la línea que está arriba siempre te debe de salir ¿no? pero en este caso tiene una excepción ¿no? cuando la muestra es positiva puede o no pueda salir no importa eso ¿no? acá no se invalida la prueba si es que no te sale el control interno como en la primera fila que discutimos hace un rato ¿no? pero más o menos sirve para lo mismo sirve para saber de que la prueba está validada ok pero volviendo al punto de cuando es negativo los dos genes salen negativos perfecto ahora tu otra tarea es fijarte en el control interno si sale positivo valida la prueba por lo tanto la interpretación es de que no hay detección del virus aporte no detección ¿no? qué pasa en el último en la última situación todo es negativo claro el control interno te tenía que haber validado pero como no salió salió negativo algo está sucediendo o algo no se agregó o hubo inhibidores no sabemos simplemente es inválido no puedes decir nada de este de este paciente ¿no? entonces probablemente habrá que repetir la muestra o repetir la extracción quizás el problema viene desde atrás ¿no? ¿qué pasa para este protocolo si es que solamente uno de los dos kits uno de los dos perdón genes sale positivo por ejemplo el N1 y el N2 negativo entonces es un resultado todavía inconclusivo inconcluyente indeterminado como lo quieran denominar no podemos decir que es positivo o negativo entonces probablemente también vamos a a tomarlo como si fuera un inválido ¿no? de volver a repetir la muestra la corrida etcétera bueno ya como última diapositiva iniciar las preguntas vamos a decir de que hay diferentes tipos de pruebas para la detección de COVID las que les he estado mencionando y también de que para la implementación de los laboratorios ¿no? hay algunas guías que les puede ayudar como para que puedan saber si es que están cumpliendo algunos requerimientos de en este caso organismos como la OMS ¿no? y para la parte del trabajo en sí del laboratorio el proceso iniciamos siempre con el ARN de las muestras biológicas que se van a extraer necesariamente ¿no? luego amplificamos y finalmente vamos a interpretar ojo yo no estoy hablando todavía acá de la parte del GeneXper donde todo sucede en el mismo equipo ¿no? estamos hablando de un laboratorio entre comillas lo que la mayoría tiene ¿no? tiene su equipo su termociclador su real time y tiene sus ambientes ¿no? está enfocado en ese tipo de laboratorios entonces obviamente para este tipo de virus hay que tomar las medidas adecuadas ¿no? de bioseguridad hay algunos enlaces que he estado repitiendo en la presentación que les va a ayudar mucho a aquellos que están conectados y quisieran profundizar un poco más sobre sobre esto esa herramienta que les dije el Excel está aquí en el segundo link y la lista de los reactivos todo lo que se está comercializando o no comercializando también está aquí en la parte en el primer link bueno muchas gracias por su atención y estaré atento a sus preguntas gracias Roberto bueno agradecer a todos los que nos vienen acompañando hasta esta hora vamos a pasar aquí con algunas preguntas nos pregunta aquí Mari si es que podría repetir por favor licenciado un listado breve de los equipos reactivos y materiales necesarios para implementar un laboratorio para realizar PCR y claro a ver bueno cada laboratorio al final que quiere implementar ya tiene algo tiene algún tipo de instrumentos de equipos les voy a hacer un listado quizás por ahí se me pase algunos por ejemplo lo básico es primero las refrigeradoras que tienes que almacenar algunas cosas tus reactivos donde almacenas las este las ondas se almacenan a menos 20 menos 30 frías congeladora bueno las refrigeradoras normales ya tienen una congeladora arriba y una refrigeradora abajo entonces necesitas un sistema de refrigeración y congelación para guardar tus reactivos no este un cuidado muy importante que eso me olvidé mencionar es cuando ustedes tienen la sonda y seguramente la han visto que viene una cajita negra hay que tratar de abrirlo innecesariamente y lo mejor es alicotarlo para que no se consuma porque como es una sonda fluorescente la luz lo daña entonces es una congeladora este obviamente el equipo del termociclador en este caso un real time luego necesitamos la cabina para poder hacer la extracción una cabina certificada al menos de clase 2 que más esa es para el área de pre bueno su sistema de cómputo de preferencia es opcional para que puedan registrar y puedan leer las muestras necesitamos un una a ver yendo a la otra área necesitamos vórtex vórtex pequeños para PCR para laboratoria molecular necesitamos las centrífugas centrífugas para tubos para microtubos de 1,5 o de 2 o de 2 mililitros el tamaño de la centrífuga ya depende del laboratorio porque hay centrífugas de 48 96 24 12 etc y creo que con eso es suficiente como para poder implementar algunos kits de extracción manuales les piden de que hagan un calentamiento previo entonces si es así van a necesitar una placa caliente un baño maría como ustedes quieran algunos les piden de que hagan un vórtex entonces van a necesitar de repente dos vórtex uno para la parte de la preparación del master mix y otro para la parte inicial de la extracción los equipos ustedes tengan dentro del área de todo el laboratorio no se pueden intercambiar todos los equipos y todos los materiales que usan se quedan ustedes están en la sala de extracción todos se quedan en la sala de extracción ni las pipetas se mueven para el lado de otra área quedan cuando ustedes están en el área de preparación de los reactivos tienen sus propios juegos de pipetas acá no hay intercambios porque se pueden contaminar y peor van a llegar al área más limpia que es el área de preparación de las muestras de los reactivos donde empiezan a hacer las mezclas maestras etcétera igualito en el lugar de cargado del ADN tienen sus propias pipetas la P10 una pipeta de 10 microlitros o de 20 de repente pero es sus propios pipetas sus propios tips no se deben de intercambiar prácticamente tienen tres juegos de pipetas si tienen un robot pues la cosa cambia el robot es un equipo automatizado para que hagan la extracción ahora también hay robots que te hacen todo la extracción y la amplificación en el mismo sistema pero no sé quiénes tendrán la suerte de tener ese tipo de equipos porque ese tipo de equipos está diseñado como para hacer un laboratorio totalmente referencial gigantesco algunas veces he visto esos equipos en otros lugares no aquí en Perú pero trabajan con muestras de toda la ciudad prácticamente es un monstruo es un equipo muy muy versátil muy bueno y este bueno creo que eso podría ser lo básico el resto de los consumibles que ellos puedan usar quizás hay otra pregunta Roberto si una pregunta Robert Caballero saludos colegas felicitaciones por su ponencia y la pregunta es la siguiente cuando el CT es alto y las serológicas están negativas ¿en qué fase de la enfermedad podemos estar? a ver eso no fue motivo de la presentación pero vamos a tratar de responder cuando el CT es alto estamos hablando de que hay una carga baja hacer mi gráfico disculpen significa de que hay una carga baja de la infección pero de repente no especificó bien la pregunta y Robert le pasaba un saludo para Robert un colega muy conocido también en nuestra área supongo que debe ser que el CT es positivo solamente que está muy cercano al límite al punto de corte debe ser un CT digamos de 34 o 33 donde ya llegó a las justas entre comillas para hacer una amplificación pero es positivo si ese es el esquema entonces estamos hablando de que hay una amplificación es positivo para la PCR pero de baja carga y la serología aún no eso me hace pensar acá no tengo una pizarra como para poder dibujar pero me hace pensar de que estamos terminando la fase aguda de la infección porque ustedes recuerden nosotros también dentro del colegio de tecnólogos habíamos hecho un reporte de unas recomendaciones en función a la evidencia que había hasta el 20 hasta el 20 de marzo más o menos y las cosas no han cambiado mucho a la fecha ¿qué decíamos ahí? ahí decíamos de que dentro de la primera semana si este es el día acá este es el día 1 y este es el día 7 entonces entre el 1 y el 7 de iniciado los síntomas o sea si el día de hoy ustedes este encuentran un paciente con alta sospecha y empieza a toser porque de repente en su entorno en la casa ya hay un paciente contagiado confirmado y esta persona empieza el primer síntoma cuentan ese día sería el día 1 de inicio de síntomas no de contagio sino de inicio de síntomas en ese día de inicio de síntomas si ustedes le suman entre el 1 y el 7 dentro de esos 7 días van a encontrar de que hay mayor probabilidad de encontrar al virus en este caso el ARN que se está replicando entonces la prueba molecular lo va a detectar dentro de ese rango muchos dicen que entre los 3 y 5 días es donde está el pico de la carga del ARN entonces probablemente entre la caída de ese pico es donde está encontrando ese CT que está abajo porque ya la carga es tan poca ya no está en esta zona donde han colectado la muestra ya se está yendo hacia otro lugar el virus entonces probablemente esté pasando ese pico de la carga viral estaremos hablando entre el día 3 al día 7 en ese rango es una de las opciones ¿por qué? porque la prueba serológica aún sale negativa sale negativa porque todavía no tienes los suficientes anticuerpos para detectarse y los anticuerpos suceden después del día 7 es donde tienes mayor chance de detectarlos la sensibilidad de la prueba molecular dentro de los 7 días es más o menos 70% un pico llega a eso pero la prueba serológica dentro de los 7 días es tan baja como 30% casi no confiable prácticamente no tienes nada es más es más rápido lanzar una moneda y adivinar qué resultado tienes porque ya al menos tienes 50% ¿no? pero después de los 7 días la prueba rápida funciona mucho mejor que lo que era antes de los 7 días y ahí su sensibilidad ya se extiende ¿no? mientras más largo sea el periodo de post inicio de síntomas ya la sensibilidad va aumentando ¿no? 60 70 80 hasta 90% ¿no? ese reporte lo encuentran ahí en la página del Colegio de Tecnólogos Médicos donde hay más detalles sobre ello pero eso podría la pregunta Robert podría ser que estamos pasando el pico de la detección del ARN ¿no? Gracias Dependerá mucho también de de qué metodología está usando para hacer la prueba serológica ¿no? Si es una prueba de flujo lateral o si es una prueba de quimio-luminiscencia o de inmunofluorescencia la capacidad de detectar los títulos de anticuerpo ¿no? Sí definitivamente ¿no? O sea pero también sabemos de que obviamente los anticuerpos tienen un tiempo para poderse formar ¿no? No puedes exigirle a la prueba de que te detecte algo que recién te has infectado hay muchas personas incluso yo tengo algunos colegas algunos compañeros que al primer síntoma fueron corriendo algunas algunos de estos laboratorios que lo hacen de manera particular algunas veces no hacen las preguntas adecuadas porque seguramente no les conviene simplemente se toman la muestra ¿no? Pero aquí a quienes nos escuchan conocen algunos casos ¿no? Algunas personas que ahorita están teniendo algún tipo de síntoma sugestivos a COVID tienen fiebre tienen malestar en la garganta etcétera o debilidad entonces hoy día empecé mañana me voy y me hago mi prueba rápida te vas a ir al laboratorio X te van a cobrar una sede una cantidad de dinero y lo más probable es que te va a salir negativo ¿no? Así te hagas el ELISA probablemente porque hay que darle un tiempo prudente al organismo para que recién empiecen a formarse la cantidad necesaria de anticuerpos para que tu prueba la pueda detectar obviamente la prueba rápida no es tan comparable a una prueba de ELISA ¿no? pero tiene otras ventajas también ¿no? que la puedes aplicar en campo en diferentes situaciones entonces hay que conocer un poquito eso para poder saber cuándo debes de solicitar la prueba no hay una fecha exacta nadie lo sabe o sea no dice que el licenciado ha dicho que en el día 7 hay que hacerme la prueba no necesariamente mientras más se extiende el tiempo la performance de la prueba es mejor te va a dar un resultado más exacto no al 100% pero al menos se va a acercar a hacer lo mejor posible pero no le puedes forzar a la prueba de que te lo detecte al segundo día esto no es una prueba de embarazo necesitas mayor tiempo no le puedes exigir a los dos días detecta si eres y si no tiene es porque el hospital o el laboratorio está trabajando mal los voy a denunciar y no es por eso es porque por el mismo principio el asunto es de que la población no lo conoce en detalle y a veces es difícil explicarlo y eso ya es una función de todos los que están acá escuchando ¿no? y con sus propios conocimientos acá hay personas seguramente de diferentes áreas que pueden ir y averiguar para que puedan recomendar adecuadamente cuándo hacerse una prueba en estos momentos de pandemia en realidad bueno de epidemia en realidad es es mejor tener en mente de que uno ya puede estar infectado y tomar las medidas y pensar en la prueba después porque seamos sinceros en estos momentos así llamas a la clínica X es bien difícil de que puedas entrar y te puedan atender ¿no? es bien complicada la situación que estamos ahora ¿no? ¿hay otra pregunta por favor? Sí Luz Carolina pregunta ¿por qué el control interno no es tan importante cuando son positivos en los PCR? Sí es que lo que hace el control interno es tratar de decirte si es que estás amplificando o no estás amplificando si los reactivos que tú tienes en el tubito de reacción están sirviendo para amplificar o no el producto deseado bajo esa premisa si ya te amplificó para tu target para tu blanco que querías amplificar entonces ya no tiene sentido el control interno porque el control interno puede aparecer y no puede aparecer pero si ya te amplificó antes significa de que funcionó de que la reacción se ha dado porque esa era la tarea del control interno decir de que va a haber en algún momento amplificación de que mis reactivos están funcionando y de que se encuentra target ya sea el target del control interno o el target del virus ese es su trabajo ese es su trabajo del control interno quizás eso ayuda a responder la pregunta si marco miranda pregunta cuál es la sensibilidad del pcr cuáles pueden ser las condiciones porque el pcr salga negativo y la serológica positivo sus recomendaciones por favor la segunda parte no te escuché bien roberto disculpa la la un ejemplo similar a la que mencionó roberto hace un momento cuáles cuáles pueden ser las condiciones porque el pcr salga negativo y la serológica positivo es muy similar ya a ver la primera era puedes hacerme recorrer la primera pregunta por favor tomando nota de la segunda del licenciado roberto era que el pcr del ah ok de acá de marco miranda la sensibilidad del pcr ah ok ya la sensibilidad como hace un rato les mencionaba puede llegar hasta 70% en el primer en la primera semana de ahí va a empezar a decaer 60 50 40 después de los 7 días de iniciado los síntomas entonces una sensibilidad máxima llegamos a 70 lo que las casas comerciales les digan en realidad es en sus condiciones de laboratorio pero cuando ustedes revisan las bibliografías y hay un montón de referencias sobre eso como les digo eso ya lo hemos reportado en este reporte que hicimos para el colegio de tecnólogos ustedes pueden chequear dentro del facebook ahí tienen colgado el reporte más o menos la primera semana de abril ahí indica bajo unos cuadros de que la sensibilidad puede llegar hasta 70% en la primera semana de post inicio de síntomas y su segunda pregunta sobre la situación de cuando un pcr sale negativo y la serología positiva probablemente estamos dentro de los o después de los primeros 7 días de inicio de síntomas donde si lo vemos como una curva la curva de la pcr está en su pico más o menos en el día 5 día 7 y empieza a caer entonces obviamente cuando empieza a caer los anticuerpos vienen y empiezan a subir entonces como los anticuerpos han salido positivos y la pcr probablemente salga negativa una opción es de que estamos hablando ya de un tiempo muy muy adelante más allá de los 7 días no sé qué día podría ser no les puedo decir el día pero es después de esa fecha aproximadamente ahora errores uno que no conoce esto porque es una probabilidad no todo es absoluto uno que no conoce esto puede decir ese laboratorio me ha dado una pcr negativa es malo quienes están en ese laboratorio si mi prueba rápida que me lo ha hecho ahorita tal persona o tal institución me ha dicho que soy positivo ojo a que algunas pruebas rápidas es lo que dicen los el mismo personal porque falta un estudio que los esté evaluando de que no se están reproduciendo en algunos casos sale positivo y en algunos casos ya no sale positivo y no sé si es que eso se deba a la forma de la lectura porque la lectura generalmente lo hacemos de forma visual actualmente ya tenemos algunos aparatitos que nos puedan evaluar esas lecturas automatizadas pero a los errores de por qué es que este laboratorio nos dice que la prueba rápida es positiva y la molecular negativa no necesariamente pensemos en el lado de que la molecular no está bien ejecutada recuerden que para hacer la prueba molecular la prueba molecular no lo hace cualquier tipo de personal es un personal altamente calificado donde ha tenido que pasar todas las pruebas de control de calidad como les mostré entonces eso tiene mayor detalle de control de estas variables y más aún si lo hace de forma automatizada claro el método manual puede tener algunos errores sobre todo de repente en la colección de la muestra como les dije a veces pasan cualquier tipo de muestras y esas muestras ya tienen interferentes puede tener heparina puede tener sangre puede tener alguna otra sustancia o de repente vino un hisopo seco y eso ya te quitó digamos la viabilidad o la integridad de la ARN entonces ya no la vas a poder amplificar probablemente esos factores preanalíticos son los que también se deben de considerar por eso que hay una ficha donde uno va llenando cómo se colectó la muestra y tú observas cómo fue y a veces estas instituciones que hacen las pruebas te rechazan la muestra porque simplemente no es confiable ese tipo de muestras para realizar la prueba ¿hay otra pregunta por favor? sí a ver Héctor Calderón menciona la prueba molecular que usa el protocolo de Berlín no usa control interno ¿esto es cierto? bueno no no he leído acerca del protocolo de Berlín no no lo sé pero si es que especifica que no lo usa probablemente se deba a la explicación que les mencioné hace un momento ¿no? que si ya amplifica tu prueba en realidad no la necesitas ¿no? pero debe haber otro tipo de control hay diferentes controles incluso hay controles de extracción ¿no? que tú puedes agregar una muestra conocida en tu corrida en tu extracción y asegurarte de que desde que desde la extracción esté funcionando y lo corres en la PCR al final y te debe de amplificar ese es otro tipo de controles que también se puede agregar pero lo que si es que así debe ser de que para la interpretación del control positivo no sea necesario perfecto bueno agradecer a todos los que nos están acompañando hasta esta hora y comentarles que la siguiente semana empezamos con un curso de preanalítica gestión de calidad en preanalítica con el doctor Leverton de Chile empezamos la siguiente semana y en y al finalizar este mes vamos a tener la ponencia del doctor Germán Esparza de Colombia de la CLCI y también todo el mes de de julio vamos a estar con el doctor Germán Esparza todos van a ser transmitidos por esta página de Facebook a todos los que están preguntando sobre la información que ha brindado el licenciado Antonio se va a poner en en el Facebook del ILC en el muro igual que las capacitaciones anteriores de ahí lo podrán descargar y por el tema de certificación nos pueden escribir por interno o por mensaje también en el Facebook del ILC agradecerles por acompañarnos y también licenciado Antonio muchas gracias por su ponencia esperamos seguir continuando este con otros temas en las próximas semanas o el próximo mes gracias Roberto y agradecer a todos por el tiempo brindado espero de que haya resuelto sus preguntas y si no me pueden escribir yo dejé mi correo al final cualquier consulta podemos conversar por ahí también muchas gracias 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 a todos hasta la próxima semana